Recuerda chica chacina Un amor no brindicero para nunca separarnos Un volante entregado y amor no brindicero Ni siquiera me confederás, ahora me aborreces Con cariño saludamos para los pueblos de mis recuerdos Recuerda nuestras andanzas, los pueblos donde pasamos Historia que no se borra hasta que tenga la muerte Recuerda cuando pusiste tus labios sobre los míos Llorando tú me decías, ay Guzmán mucho te quiero Maipitará, así es calla múmán Maipitará, así es calla múmán Preciosa china, tuya tuya chapa Buena moza barbe, guayuki músiapa Maipitará, así es calla múmán Maipitará, así es calla múmán Buena moza barbe, guayuki músiapa Preciosa China, Guayuki, Mayata Preciosa China, Guayuki